Mis queridos OUYITIS Hola, hola, buenos días Ya estamos activos Buenos días, dile a todos Buenos días Quisiera darte el mundo entero Hola, ¿cómo están mis? Hola, hola, hola Ay, te amo con todo mi ser El arete no, el arete no, señorita Les decía ya vamos de regreso a Monterrey Obviamente en mi bayrobús Ahorita pues el UD se quedó acá en Ciudad de México Este, porque mañana le quitan los puntos Y nosotros ya como ya teníamos estos vuelos Ya no pudimos cambiarlo y regresarnos mañana con él No sabíamos que le iban a quitar los puntos Pero bueno, ya nos vamos Ya me están gritando por allá Ya voy Y nos vemos Los queremos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi bebé tranquilita? ¿Qué pasó con mi bebé tranquilita? Ya están bien inquietas, mi amor Mi niña atraviesa ¿Qué pasó con mi bebé tranquilita? 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 como andan oigan pues Pam Pau Salo y Rafaela ya se fueron a Monterrey yo me quedé aquí en México porque mañana me van a quitar los puntos de la operación de la clavícula y pues ya vamos a regresar al 100 pero aquí estoy solo desamparado nadie me contesta ni Mau ni Mati bueno Mati creo que no anda aquí en la ciudad Mau no me contesta mi Urabada en carretera alguien que me salve por favor salenme que show que show oigan pues ya yo estoy aquí acostadito a punto de dormir ahorita estoy descansando un poquito el bracito de del cabestrillo que tengo que traerlo todo el día 24-7 y pues me lo quito aquí como que antes de dormir para aflojarlo estirarlo porque la verdad está bien cansado y ya mañana ya mañana voy al al hospital voy con el doctor a que me quite los puntos ya les voy a estar comentando contando como me fue como va la evolución y a ver cuando ya empezamos la rehabilitación que la rehabilitación va a ser lo más importante de este proceso y pues nada ya les voy a estar contando así que ánimo hasta mañanita ya pronto ya pronto ya ya no podemos tardarnos más ya se nos está pasando el tiempo este pero ya pronto primeramente Dios estamos ahí organizando bueno pam está organizando todo los últimos detalles y pues yo nada más digo sí mi amor sí mi amor estoy muy feliz muy contento y muy orgulloso del excelente trabajo que estamos haciendo entre Luis y yo para la empresa porque desde que empezamos nuestro sueño siempre fue generar empleos ayudar a la gente y bueno ahora gracias a Dios nos dio la oportunidad de poder contratar a nuestros primeros tres compañeros que se van a incorporar a la familia de Electrum es un supervisor dos ayudantes la verdad estoy muy contento también y muy agradecido con la respuesta de la gente la verdad nos mandaron un chorro de currículum toda la gente que quiere pertenecer a la familia de Electrum y bueno ahorita pues estábamos Luis y yo está Marcelo mi primo que se incorporó con nosotros también mi papá y el papá de Luis que nos ayudan bastante ahí pero también este resultado es gracias a ustedes de verdad por confiar en nosotros por abrirnos las puertas de su casa y realmente confiar si no fuera por ustedes que nos dan siempre el trabajo y la confianza pues nada de esto sería posible así que de verdad muchas gracias y Electrum va a seguir mejorando siempre para ustedes oigan hablando de Electrum no se les olvide que vamos a regalar un mini split a finales de este mes para que vayan a la siguiente publicación etiqueten a todos sus amigos que quieran y puedan empezar a participar así que ya saben si quieren ganarse un mini split en la siguiente historia les voy a dejar todos los pagos que tienen que hacer para poder participar y poderse ganar un mini split porque ahorita ya se vienen los calores se viene lo duro van a sudar y que mejor con un primita en su cuartito relajados sin que les esté sudando todo te quieres ganar este mini split Electrum te lo regala me rescato pam pam me me rescato me dijo ya vete a un hotel y ya me viene un hotel aquí estoy viendo de hecho salvando al soldado raya creo esta la película la neta no se cuantos puntos tengo pero creo que tengo cuatro heridas dos aquí enfrente dos atrás no se ya mañana les digo mañana les mando mañana subo fotos de como como va eso me operé de la clavícula que la trae ahí defectuosa pero ya mañana me quitan los puntos gracias a dios todo salió bien ya les había contado no que ya se cuenta que en el exacto la neta me dolió un chorro para tirar la empanada y proyectiles que pasarán mucho pero bueno ahí tuvo pues ni modo que no ese arroz ya se coció mamá no hombre dame quince días después de que me digan que ya puedo empezar a remar y nos aventamos ese doscientos metros cuando quieras oigan se vienen varios giveaways el de yo creo que unas playeritas no no nos vendría mal unas playeritas del hexatlón el mini split y unos otros que nos inventemos hay que inventarnos unos va a ver denme ideas hola hola buenos días ya estamos activos buenos días dile a todos buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días